Paulo Londra y Big Ligas llegaron a un acuerdo y el cantante cordobés volverá a la música. Hace unos momentos, la página Billboard sacó una noticia que informaba sobre el arreglo entre el cantante y la productora, por lo que no hubo necesidad de llegar al juicio. En Billboard dijeron lo siguiente, la disputa multimillonaria pública entre la estrella del trap argentino Paulo Londra y su discográfica Big Ligas fue resuelta de manera amistosa en una pequeña corte de Miami a tan solo tres días del comienzo del juicio. Los abogados de Londra y Big Ligas James San Mataro y Jesús Cusa respectivamente redactaron un comunicado provisto a Billboard que dice, los abogados de ambas partes están felices de anunciar que han resuelto sus diferencias y que harán un comunicado de prensa en el futuro. El juicio presidido por el juez William Thomas fue agendado para resolver la disputa entre Cristian Salazar, Cristo y el productor y artista Daniel Oviedo y Londra. Big Ligas alegaba una ruptura de contrato mientras el argentino llenaba su propia acusación a Salazar y Oviedo por fraude y representación negligente. Las diferencias han sido resueltas, sin embargo, detalles más profundos no fueron todavía comunicados. Las dos partes estuvieron presentes en corte, incluyendo Londra, quien voló desde Argentina. No hubo comentarios acerca de cuando el artista volverá a lanzar música cuando le preguntaron si iba a presentar novedades. Simplemente sonrió. Warner continuará administrando los trabajos existentes de Londra, pero no hubo comentarios acerca de sus trabajos futuros. Veremos si hay más novedades con el correr de los días.